Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes del Colegio Contadores Públicos de la Libertad, le dan la bienvenida a esta conferencia virtual sobre el impacto del COVID-19 en los estados financieros. No cabe duda que la pandemia va a afectar de manera importante la economía de Perú y de muchos países a nivel mundial y con ello también va a afectar a las empresas. De tal suerte que esta afectación que va a generar el COVID evidentemente se traduce también en un efecto en los estados financieros. De muchas maneras, ¿no? Ya vemos que hay muchos negocios que han dejado de prestar servicios. Hay algunos que para que se recupere van a tomar mucho tiempo. Es el caso de las empresas de turismo, de entretenimiento, restaurantes. En realidad una serie de negocios que probablemente el año siguiente recién puedan estabilizarse. de hecho, la demanda se va a contraer, por tanto, la producción y evidentemente van a haber despidos, ¿no? Lo que pasa también es que igual la forma de prestar el servicio, la forma de trabajar igual va a cambiar. Seguro muchas de las empresas ya están recurriendo al teletrabajo. El Estado le llama el trabajo remoto, ¿no? Desde la perspectiva laboral. Luego también vemos que el Estado está reaccionando y está subsidiando a las empresas para que puedan financiar parte de la planilla. Esto del 35% en base a lo del mes de enero. Se están dando medidas fiscales de postergación de pago de impuestos, aceleración de devoluciones, entre otros, ¿no? Es más, las empresas están obligadas a pagar en estos tiempos la distribución de utilidades, el pago de bonos del año 2019. Hay una serie de preocupaciones por el sector empresarial porque no van a poder cumplir este tipo de obligaciones. Evidentemente también hay una afectación en el caso de los activos, hay un deterioro de valor que se va a dar por esta misma situación, caída del valor de las acciones en la bolsa, probablemente algunas empresas cierren, algunas otras se van a fusionar, se van a reorganizar. Es decir, hay una serie de cambios que se van a presentar en torno a las empresas y eso tiene un impacto directamente en los estados financieros y para ello el día de hoy contamos con dos, la participación de dos especialistas en la materia. Ambos son socios de Antut, que es una firma especializada en finanzas corporativas y asesoría de negocios. También brinda servicio de asesoría e información financiera, auditoría e información financiera, asesoría en gestión de riesgos, asesoría legal tributaria, entre otros servicios que nos brindan. Tenemos el agrado de contar con la participación de Christian Privat, que es magíster en administración de empresas por la Universidad de Quebec, Canadá, especialidad, tiene especialidad en finanzas corporativas por la Universidad del Pacífico, cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría externa, asesoría en temas relativos a las normas internacionales de información financiera, control interno y asesoría empresarial. Cuenta además con más de 15 años de experiencia como catedrático de pregrado y posgrado en la Universidad del Pacífico, Universidad Privada de Ciencias Aplicadas y Universidad de San. Ha participado también en el programa de capacitación de empresas de la Universidad de Lima y de la Universidad San Ignacio de Loyola, siendo además autor de publicaciones en medios locales en temas de actividad económica o aspectos técnicos contables del mismo. También contamos con la grata participación de Carlos Valle, quien es magíster en administración de empresas de la Universidad ESA de España y la Universidad de Pacífico. Posee más de 23 años de experiencia en auditoría forense y asesoría en temas relativos a normas internacionales de información financiera. Cuenta con experiencia asesorando a empresas y entidades supervisadas por la superintendencia del mercado de valores. Cuenta además con 20 años de experiencia como catedrático entre grado y por grado en la Universidad Pacífico, Universidad de Ciencias Aplicadas, Universidad de San y Universidad de Lima, siendo además miembro del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET, y de la Asociación Fiscal Internacional Grupo Peruano. Como verán, estimados amigos, tanto Cristian como Carlos cuentan con la experiencia para que el día de hoy nos puedan conversar sobre los impactos que va a generar la pandemia en los estados financieros de las entidades. Buenas tardes, bienvenidos Cristian, bienvenido Carlos, dejo el uso de la palabra a ellos para que puedan desarrollar la ponencia. Yo retorno con ustedes al final de la ponencia para trasladar algunas preguntas. Bienvenidos Cristian, bienvenido Carlos, pueden empezar. Gracias Rubén, muy agradecido por la oportunidad que nos das de compartir conocimiento técnico, tanto para mí como para Carlos Valle, quien va a comentar a continuación. Es un orgullo participar con ustedes y comenzaremos con la presentación que se puede visualizar en cuanto al efecto del COVID-19. Nosotros nos preguntamos recientemente que el cambio en las normas internacionales de información financiera no iban a originar ya un impacto relevante en el año 2020 visualizando el campo de la consultoría en normas internacionales de información financiera. No veíamos un algo que casualmente nos habíamos reunido entre noviembre y diciembre del año 2019 y no visorábamos grandes cambios normativos. El órgano encargado de emitir las normas elías no había sacado grandes cambios. Habíamos pasado por un proceso de adopción de normas que involucraba cuatro normas fundamentales como ya conocidas, como era la NIS 15, el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos, la NIS 9 de instrumentos, la NIS 16 de arrendamientos y la NIS 23 de posiciones tributarias, no se visualizaba más. Sin embargo, aparece este efecto de esta pandemia mundial del COVID-19 y de pronto surgen muchos interrogantes relativos y muchos cambios. El COVID-19 lo que trae la profesión contable es la activación total de un conjunto de normas contables que pueden verse afectadas por efecto de esta pandemia mundial y que es el objeto de la presentación que realizaremos. Nuestro índice de desarrollo que estamos teniendo lo hemos dividido en seis partes. Una que habla, una parte introductoria que voy a hablar a continuación, algo sobre los impactos en el reporte financiero para aquellas auditorías que no han sido concluidas y se ven inmersas en el efecto del COVID-19 y se preguntan cuál va a ser el efecto en el reporte el auditor, quizás, en las revelaciones en los estados financieros, cuáles son los impactos en los activos no financieros, cuáles son los impactos en los activos y pasivos financieros. Atamos un poco el concepto de continuidad de operaciones relativa al efecto en el reconocimiento de ingresos. Hablamos de otros aspectos normativos contables y pasaremos a emitir una serie de conclusiones y retos porque el efecto COVID-19 nos genera un aprendizaje. Siempre estas cosas nos generan un aprendizaje. El primer aprendizaje que tenemos es cuando vemos el IASB y no hay normas relevantes, hay que esperar hasta el último momento porque cualquier efecto macroeconómico o económico en las variables puede originar verdaderamente un efecto contable. Y pasamos a explicar la parte introductoria. Tal como Rubén ya lo había mostrado, el COVID-19 mueve una serie de variables que efectivamente ponen en tela de juicio los efectos económicos que pudiera tener. La permanencia del COVID-19 en el tiempo merma fundamentalmente muchos negocios. Y cuando hablamos de normas internacionales de información financiera siempre hablamos de consecuencias. El desarrollo de las actividades económicas, el desempeño, trae consecuencias en la interpretación de las NIF. Si pasamos y evaluamos, esto lo saqué de una publicación reciente de un organismo y ellos hablaban primero del enfoque a nivel mundial. Ni a nivel mundial señalaba. ¿Cuáles son los principales efectos que tiene el COVID-19? El primero, un impacto económico e inevitable recesión global. Las economías marchan al paso del desempeño económico y financiero que se dan en los grandes mercados. Cuando hay un efecto pandémico de esta naturaleza expande, expande muchas consecuencias porque estamos en muchas compañías que son globalizadas. Hay una cantidad increíble de compañías que tienen matrices en el extranjero, subsidiarias, sucursales y por tanto los efectos que suceden en ciertas economías infectan de manera inevitable el desempeño en los distintos países. Segundo, se da una reducción considerable en el efecto del PIB a nivel mundial y a nivel local de los países. Se afectan los niveles de producción, trastorno en cadena de suministros, cambios en los hábitos de los consumidores. Esto es lo más importante. Hasta hace un tiempo, yo pensaba y con Carlos pensamos en el desarrollo del negocio desde una perspectiva de que yo visitaba a los clientes, trataba de buscar oportunidades de negocio, pero ahora mismo mi enfoque ha cambiado porque ahora todo tenemos que regresar al enfoque de las redes, tenemos que determinar estas presentaciones online, en vivo, diseminando conocimientos y tenemos que adaptarnos a este cambio. Situaciones que no van a regresar. También hay efectos de culturas, el teletrabajo, herramientas tecnológicas, efectos en el COVID-19, en la fabricación de los productos, industrias que se afectan tanto en la fabricación, venta de automóviles, turismo, tanto que giramos alrededor del turismo, aerolíneas, tiendas por departamentos. Yo ponía un ejemplo, yo ponía un ejemplo como reto ya para terminar, era si antes se fabricaba una zapatilla Nike o Reebok, en cualquier país menos en Inglaterra o en Estados Unidos, cuyo fabricante, de hecho, era Singapur, era continentes asiáticos de economía menor. Verdaderamente, ¿ahora qué va a pasar? Porque ahora hasta la, hasta la, hasta el comercio trazado, globalizado, que buscaba economías de escala, se va a parar mientras no se encuentre una cura para el COVID. Entramos a temas, este, las economías que van a subir son las, son las economías ágiles, de grandes espaldas y estructuras. En el Perú, fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede? Alteración probable en las tasas de los bonos soberanos, reducción del pedido a valores negativos, acaba la época de la bonanza, entre paréntesis, probable déficit fiscal, porque el Estado tiene que tomar determinaciones y tiene que ayudar a, a, a la disminución del consumo que se viene, y frente a todo esto, se traduce que hay una respuesta, ¿qué es lo que sucede en la contabilidad de las compañías? Todas estas situaciones tienen efectos en las compañías reflejos, no en todos los sectores económicos se golpea de la misma manera, pero se traduce de alguna manera y tiene una consecuencia. Esto genera la oportunidad de analizar los impactos que a continuación vamos a ver, y en la cual vamos a hablar de impactos en el reporte financiero del 2019, y yo dejo a continuación a Carlos, Carlos Valle, para que él pueda desarrollar este punto. Ok, muy buenas tardes con todos, soy Carlos Valle, agradezco mucho la invitación de los contadores públicos de la libertad de este evento, con Cristian, y bueno, mis primeras palabras en primer lugar son un homenaje a la memoria de Ramón Chumán, destacado contador de la libertad que hace poco nos dejó. Bueno, como bien decía Cristian, hay una serie de impactos importantísimos que se tienen que ver respecto a la presentación de estados financieros. Tal es así que ha salido una resolución de la superintendencia del mercado de valores, en la cual se ha prolongado la fecha límite de presentación de información financiera correspondiente al año 2019, así como la memoria, tanto de lo que son estados financieros individuales o separados, como lo que son estados financieros consolidados. Entonces, un primer punto que tenemos que ver aquí, la primera pregunta importante es, ¿el COVID-19 tiene impacto en la información que debo presentar correspondiente al año 2019? Porque tengo que ser muy conscientes que cualquier tema que revelemos en las notas, tanto del 2019 como los pedidos intermedios del 2020, van a ser sumamente relevantes para las compañías, como vamos a empezar a explicar a continuación algunos efectos. Entonces, un primer punto es, la referencia aquí para definir esto está en la NIC 10. NIC 10, sucesos posteriores a la fecha del balance. Esta NIC determina dos hitos temporales fundamentales, ¿no? La fecha del periodo que reporto, que nuestra jurisdicción, nuestro país, como en muchos, es el 31 de diciembre del 2019, a la anuncia reanual, y la fecha de autorización de los estados financieros para ser emitidos, que no corresponden usualmente a la fecha en la que es aprobada por la Junta de Accionistas, sino cuando es autorizada su visión por algún órgano de gobierno de la entidad, sea el directorio, ¿no? Algún consejo de administración, o sea la misma gerencia general, dependiendo de cada tipo de empresa. Entonces, los hechos que ocurran entre la fecha de reporte, y la fecha de autorización de los estados financieros son cubiertos por esta NIC, y nos dan, digamos, luces sobre qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí empiezan a haber varios temas a considerar, ¿no? En primer lugar, justamente, es el mismo 31 de diciembre del 2019, cuando el gobierno chino informa de los serios problemas sanitarios que tenía, y esta enfermedad, en una provincia específica. Pero, la declaratoria de pandemia ha sido ya posterior en el año 2020, como la alerta de la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro caso específicamente, es la declaratoria de estado de emergencia, que el gobierno peruano decreta, con prioridad. Entonces, estamos hablando de hechos que transcurren luego del periodo de cierre de estados financieros. Entonces, conforme con NIC-10, debemos distinguir, cuando existen hechos posteriores, debemos distinguir aquellos que implican, guardan relación con situaciones existentes a la fecha de presentación de los estados que existían a la fecha del balance, y el otro que no están relacionados. Aquellos que guardan relación con esta, con situaciones existentes a la fecha del balance general, van a implicar un ajuste a los estados financieros. Aquellos que no guardan relación, van a implicar fundamentalmente una revelación. ¿Qué tipo de, el párrafo, en este aspecto, el párrafo 9 de NIC-10, también nos da una serie de ejemplos de qué tipo de circunstancias implican, ¿no?, ajustes a la información que se reporta al cierre de un periodo. Entre estos, menciona el resultado de un juicio, que ya estaba, digamos, en un proceso de apelación de reclamación antes del cierre, la quiebra de un cliente, un hecho interesante, porque podría haber como un hecho posterior al 2019, por esto del COVID, quiebras de algunos clientes, ventas posteriores de inventarios que evidencian una pérdida en su valor neto de realización, ¿no?, o destrucciones de inventarios, ¿no?, y también circunstancias de fraude. Ahora, hechos que implican situaciones de fuerza mayor, por hechos de la naturaleza, terremotos, inundaciones, factores climáticos, o actos vandálicos, no van a implicar un ajuste a los estados financieros porque no se están relacionados. Lo mismo en el caso de la caída de los valores, por ejemplo, tengo una cartera de acciones, tengo inversiones, y esos valores caen en fecha posterior, en el 2020. Esas no son condiciones que existían al 2019, no van a implicar ajustes, solo revelaciones. Entonces, ¿y por qué digo esto? Es importante entender que muchos títulos, muchas acciones, van a caer sustancialmente. Entonces, pero la medición, y eso Cristian lo va a hablar con mayor precisión después, recuerden que la definición de valor razonable de IFRS 13, que es la norma que regula esto, hace referencia siempre a una fecha de medición, y por lo tanto, el valor razonable al 31 de diciembre de 2019 debe basarse exclusivamente en las condiciones que existen a dicha fecha. ¿Qué más podemos mencionar sobre esto? El consenso de los especialistas hasta ahora, es que el COVID-19 no debería generar ajustes por hechos posteriores y un balance al cierre del año 2019. Hay algunas voces disidencias en ese sentido, pero el consenso va por ese camino. Salvo que existan situaciones de empresa en marcha, que ese es un tema también importante a considerar. Cuando hablamos de una situación de empresa en marcha, estamos hablando de un negocio que no va a tener, no existe evidencia que va a poder continuar operando a futuro. Acuérdense que este es un postulado fundamental de la contabilidad en el marco conceptual, en el cual se señala que cuando existe un negocio se presume que continuará operando indefinidamente en el pasado. Pero hoy por hoy, si nos ponemos en los zapatos de las empresas, por ejemplo, las que mencionó hace un rato, Cristian o Rubén, hablamos de hoteles, agencias de viaje, aerolíneas, algunos servicios profesionales que son, digamos, de no tanta necesidad, centro de entretenimiento, van a haber problemas para estos negocios. Entonces, la evaluación de si constituye un negocio en marcha o no, va a ser algo importante. Entonces, acuérdense que si se llega a la conclusión que no estamos ante un negocio en marcha, las bases de medición no van a ser las mismas que las que estamos acostumbrados a preparar la información financiera. Pues se tienen que presentar valores de liquidación, valores de realización o de elegibilidad. Entonces, ahí hagamos una precisión. U.S. Gap tenía una referencia, ¿no? Las normas emitidas por el FASB hizo una referencia, digamos, para tomar políticas en caso de que exista un vacío en la NIF, ¿no? Esto ha señalado en la NIF 8. Entonces, U.S. Gap tiene normas para empresas en liquidación, pero también entre los especialistas de NIF no hay un consenso, en el que mayoritario es que estas normas de U.S. Gap no se deberían utilizar como referencia, sino utilizar lo que tenemos en el mundo NIF, que básicamente tiene que ver con la NIF 37 para provisiones. Y cuando ya se toman decisiones de ventas, tenemos la NIF 5, activo no corriente mantenido para la venta. Pero, ojo, si un negocio tiene problemas de empresas en marcha debido al tema del COVID, sustancialmente pueden cambiar sus bases de presentación. Pero en esta evaluación se debe tener en cuenta también lo que se refiere a los beneficios que puede dar el Estado, los subsidios, los planes de rescate. Por eso que las revelaciones que hagamos en el Estado financiero del 2019 van a ser muy importantes en esto. Ninguna compañía que no haya emitido información a la fecha que apareció el tema del COVID, lo más normal es que tengan algún tipo, al menos en sus auditados, algún tipo de nota o incluso párrafos de énfasis que los auditores consideren que deberían de figurar para un mejor entendimiento del lector de esta situación atípica realmente en la historia de la humanidad. Entonces, ese es un tema también importante que quería mencionar. Ahora, hablando de lo que son estados financieros intermedios, ¿no? La información que se reporta a partir del año 2020, ahí el tema se vuelve mucho más complejo. Ahí el tema ya se vuelve mucho más complejo y es muy oportuno que la SMB haya postergado la fecha de presentación. Como he estado hablando con algunas compañías, con algunos colegas, debemos ser muy cuidadosos con lo que se va a revelar aquí. Y hay efectos que, en ciertos casos, pueden ser irreversibles. Y cito el caso quizás que lo considero el más serio. Hay una interpretación que es la IFRIC 10, ¿no? Esta IFRIC o sin IFRIC 10, esta interpretación emitida por el Comité de Interpretaciones, señala que si yo registro un deterioro de pluralidad o de Goodwill a una fecha intermedia, ese deterioro no podrá reversarse en periodos posteriores. Pese a que no es un año cerrado, la norma es así radical. Entonces, las empresas que van a emitir información correspondiente al primer cuarto, en el primer trimestre del año 2020, y tienen un Goodwill registrado en su contabilidad, pues tienen que ser muy conscientes de este efecto. Porque no hay marcha atrás luego. Entonces, ese es un tema importante. Pero adicionalmente a esto, había un cambio importante que va a implicar notas adicionales. Acuérdense que los estados financieros intermedios usan notas, digamos, condensadas. Pero se tienen que evaluar, por ejemplo, entre otros casos, NIF 36, deterioro activo no financiero. Lo va a comentar Cristian en un ratito. O lo que es la evaluación de pérdida esperada bajo la NIF 9 de instrumentos financieros. Entonces, como pueden ver, hay una serie de impactos que son importantísimos, tanto del lado de los estados financieros del 2019, como la información intermedia que se reporte a partir de el primero de enero del año 2020, correspondiente a periodos posteriores. Hasta ahí, quería avanzar esta parte, les sería expuesto a Cristian, pero lo que sigue. Sí. Estaba leyendo algunas publicaciones de algunos miembros consultores del Consejo de Normas, de NIF, del ISB, y algunos retaban el análisis diciendo de que a veces en cada país el efecto es distinto. Y llama la atención este tema de la NIC 10, porque si el efecto de la NIC 10 se hubiera detectado a una fecha anterior, por decirte, imagínense, en el mes de octubre, no en todos los países, no en todos los países, se ha gatillado de la manera tan acelerada en la misma fecha. Entonces, cuando viene la denominación de COVID-19, tiende a la confusión, porque te hablan de decir, oye, esto no implica ajustes, pero la denominación de COVID-19, habla de algo que se identificaron en el año 2019. Lo que bien Carlos ha explicado, pero este consultor, un poquito como que reta al análisis, porque si bien es cierto, está claro que en el Perú, este es el año 2020, él genera esa discusión, porque pone en reta la denominación tal de la pandemia mundial como fecha, y nos pone en el análisis, porque en cada país, en cada país la connotación y la denominación puede haber sido en fechas distintas. Hablando sobre el impacto de los activos no financieros, lo que nosotros podemos decir también es de que los activos no financieros, vamos a separarlos en dos aspectos. Primero, el de la NIC 2 de inventarios. En cuanto a las NIC 2 de inventarios, el principal defecto quizás puede ser en el valor método de realización, porque hablando, comparando desde el punto de vista de un estado financiero trimestral, un estado financiero anual, quizás en el estado financiero anual igualmente, no haya un efecto notorio, porque para estos efectos, los hechos que generan ajustes son a partir de la declaración pandémica, y esto debió haber sido entre el mes de febrero y marzo, con lo cual no necesariamente en el valor método de de la declaración pandémica, y esto es el valor método de la declaración pandémica, y esto es el valor método de la declaración pandémica, y esto es el valor método de la declaración pandémica, y esto es Listo. Bueno, hablábamos de que el valor neto de realización, que viene a ser la forma o la medida de determinación de cualquier desmedro que puedan ir en los inventarios, pueden tener un efecto. Pueden tener un efecto en los estados financieros trimestrales, pero es sabido que en los estados financieros anuales no debiera, porque esta situación pandémica fue identificada recién entre los meses de febrero y marzo. Situación que antes para nada se tenía en cuenta que pudiera generar un efecto en los estados financieros. Y lo que decíamos de que la determinación del valor neto de realización es el precio de venta menos los esfuerzos para poder vender esos productos. Los esfuerzos para poder vender esos productos pueden verse mermados e incrementados, porque ahora para colocar la venta de un producto se va a necesitar un mayor esfuerzo de venta. Ese es un tema con respecto al valor neto de realización. Y otro aspecto a considerar es el efecto que se va a tener porque las capacidades de producción por los volúmenes que normalmente eran capitalizados para efectos de los inventarios van a variar mucho. Las compañías en sus niveles de producción se han visto tremendamente afectadas y no sería alable que los niveles de producción absorban costos fijos de ineficiencia de plantas que tienen una capacidad de producción y que ahora se han visto disminuidas notablemente. Entonces, ahí hay un análisis de capacidad instalada para absorber los costos fijos inútiles como parte de los inventarios y que la norma te señala que la parte no relativa a esa capacidad debería ser afectada a resultados. Ahora, hablando con respecto al tema de deterioro de activos no financieros de la NIC 36, se nos abre un panorama muy interesante. La NIC 36 de activos no financieros habla de que tiene que haber indicios, pero estos indicios en el contexto de la NIC 10 tienen que leerse si se conocían a la fecha de reporte. Entonces, a la fecha de reporte, este tema del COVID no se conocía. El primer hecho surgió en diciembre del 2019 en una provincia china. Este asunto que surgió en una provincia china recién fue elevado de forma grave en enero del 2020, con lo cual esta situación no era un hecho que generaba ajuste, es un hecho que genera revelación. En este contexto, el tema de deterioro de activos no financieros no debería o no debería incorporarse como parte del efecto del análisis de impermen para efectos de los registros contables del año, pero sí para efectos de los estados financieros trimestrales. Si tomamos en consideración que para efectos de NIC 36, teniendo un hecho generador de deterioro que es confirmado, lo que vamos a realizar son dos metodologías, o el valor de uso o el valor razonable. Para efectos de poder hacer el test de deterioro, nos vamos a preguntar si la situación que se ha identificado es un hecho generador de ajuste. Y por lo que yo estoy señalando, al mes de diciembre del corte del 2018, no se conocía que esta sea una situación de carácter tan grave que podía tomarse en consideración como un hecho generador de ajuste. Esta situación, al ser identificada recién en el 2020, es un hecho que genera revelación. ¿Qué está pasando en muchas auditorías? En muchas auditorías, los auditores lo que están incorporando es un párrafo de énfasis alertando a los efectos del COVID y señalando que es un hecho de revelación y que lo juntan junto con una revelación de un evento subsecuente, revelando la situación del COVID, cuál es la fecha que se ha identificado como pandemia mundial y vinculándolo. Pero no están generando ajustes, salvo parecer que otras firmas que pudiera haberlo tratado como tal. Por lo que entendemos, esta situación no ha sido elevada como un hecho general de ajuste. Ahora, ¿a quiénes le podría golpear el tema del deterioro de activos no financieros o el tema del COVID? A los que le puede impactar son aquellas compañías que determinan quizás inversiones a valor razonable y que están a una fecha, a un periodo trimestral, porque ellos tienen que evaluar en ese trimestre a su valor razonable y este valor razonable en su estado financiero trimestral debería incorporar los componentes del riesgo que denota el efecto del COVID-19 en sus flujos. ¿Dónde está más latente? ¿Dónde afecta más? Las mediciones bajo NIC 36 cuando determinamos el valor de uso. Esta situación, ¿qué pasaría si el efecto se hubiera identificado antes del 31 de diciembre? El proceso financiero ¿Dónde está más latente? La situación es importante porque... porque hubiera determinado que esta situación tendría que incorporarse entonces hubieran habido muchos ajustes a lo que es lo que tengo que los estados financieros tienen un tema de acción entonces pasando al tema de emisión de valor razonable de acuerdo a la diferencia solo diremos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. La NIC 36 requiere que las empresas efectúen su prueba de deterioro, tomando en cuenta las unidades generales de efectivo que puedan estar deterioradas. Estos indicadores pueden ser cambios en el mercado, en el entorno económico, dependiendo de la empresa y la forma en que se utilice un activo. ¿Correcto? Entonces, el efecto que puede tener el COVID-19 puede dar la casualidad que afecte a determinadas unidades generadas de efectud. Hay que tenerlas correctamente separadas e identificadas con la finalidad de poder determinar cuál podría ser el efecto en cada UG. Me pongo en el caso de un estado financiero a un periodo trimestral donde los efectos que pudieran tener el efecto del COVID-19 pudiera ser distintos de acuerdo a cada unidad general de efectivo, dependiendo de la estructura o los márgenes que pudieran tener cada unidad general de efectivo. Entonces, es muy importante la adecuada segregación de las unidades generales de efectivo. Yendo al sentido, si bien es cierto, el deterioro de activos no financieros establece dos métodos, que es el valor de uso y el valor de mercado para poder cuantificar, sería adecuado poder también utilizar el valor razonable como una buena herramienta para evaluar la posibilidad de que no existan deterioros. Porque normalmente, si se van al valor de uso, el valor de uso debería ser el más castigado por el efecto del COVID-16. Y como el valor razonable usualmente utiliza las inercias o las capacidades de inversiones futuras, podría ser que sea una buena herramienta para evaluar en este contexto si efectivamente aquellos activos de larga duración pudieran tener un mayor valor de recupero. En ese contexto, entrando al tema de medición de valor de mercado de la NIF-13, la NIF-13 se concentra bastante en la determinación del valor razonable sobre la base de tres métodos que utiliza. El método del costo, el método del mercado y los métodos de ingresos. El valor razonable per se no tiene preferencia sobre ninguna metodología, pero sin embargo, señala que debería usarse la que tiene un mercado observable más referente. Es decir, la NIF-13 establece tres categorías de mercados o de fuentes de referenciales, nivel 1, 2 y 3, como referencias de seguridad en cuanto a la información. Un nivel 1 puede ser un mercado observable, que es una bolsa de valores, una bolsa de productos. Un nivel 2, que es un mix entre esa data observable y datas no observables. Y el nivel 3, que son datas no observables totalmente. Entonces, si hubiera una transacción reciente, ese es un nivel 1. Si hubiera un método de flujo puro de caja neto descontado, podría ser un nivel 3 o un nivel 2. Entonces, mientras tú estés más cercano a un nivel 1, es de preferencia la data más exacta o más perfecta que pudiera haber. Entonces, esa serie de análisis para determinar los valores razonables son los que, en esencia, pudieran ser una alternativa a la hora de medir los deterioros y que tendrían que tomarse en contexto del valor del activo, porque normalmente estos valores de activo son a lo largo de toda la duración del activo. Pasando al segundo punto, es sobre el impacto de los activos y pasivos financieros, que lo dejo a Carlos Valle. Sí, solo, Cristian, para hacer algunos comentarios sobre lo que has estado hablando, quería mencionar que te referiste a lo que era la capacidad normal de producción, en los casos en los cuales se está por debajo, porque uno habla de la capacidad normal de producción, pero en ciertos casos uno puede estar especialmente debajo, sobre todo en épocas como esta de crisis. La depreciación de esos bienes no puede impactar toda en la producción menor que se hace y podría, en ciertos casos, impactar directamente en resultados como una especie. Claro que sí. Parece que está congelado el agua. Una cosa que quería mencionar aquí, normalmente uno no hace en I36, salvo que tenga indicadores de deterioro. El cálculo de impairment en I36 es obligatorio solamente cuando uno tiene un goodwill o una pluralidad en sus estados financieros, o no tiene algún activo de vida indeterminada. En los demás casos las empresas tienen que evaluar si tienen indicadores de deterioro, y buena parte de ellas normalmente concluyen que no lo tienen. Obviamente bien sustentado. Hoy por hoy, que una empresa diga que en el 2020 no tiene indicadores de deterioro, es sumamente discutible, tal vez sean los pocos negocios que quizás les vayan mejor con esta crisis, que son temas muy puntuales. Y un temita adicional solamente en el asunto de lo que es, Cristian habló de los dos referentes para concluir el deterioro, valor razonable y valor de uso. El valor razonable, regulado por IFRS 13, por NIS 13, considera la valorización que le daría cualquier partícipe del mercado, conociendo toda la información relevante, sin ningún tipo de información privilegiada. Mientras que el valor de uso de la NIS 36, sí considera sinergias propias de la entidad que está haciendo la valorización. No son valores iguales. Entonces, ese es un tema a considerar. Después. Después. Hablando específicamente de impacto en activos y pasivos financieros. Un tema importante tiene que ver con el cumplimiento de covenants. Un tema importante tiene que ver con el cumplimiento de covenants. Un tema importantes tiene que ver con el cambio. No son valores de covenants. Un tema importante tiene que ver con el cambio. Por lo tanto, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disculpa, estábamos viendo el tema de incumplimiento de covenas, ¿no? Las empresas no pueden cumplir los covenas y contractualmente eso puede hacer que una deuda originalmente considerada una obligación no corriente decante una obligación corriente. Y la única manera que la empresa pueda salir de esa situación es lograr una dispensa waiver. Este waiver, ¿no? Se dispensa porque se sabe que no se va a alcanzar un ratio a cumplir. Pues las gerencias financieras tienen que ser bastante rápidas para hacer ese tema. Y ahora, bueno, tenemos todo el año 2020, pero acuérdense, no vale 3 de enero del 2021. Ya estaría en curso un problema. Eso para tenerlo en cuenta. Otro asunto tiene que ver con lo de la pérdida esperada. La norma de instrumentos financieros, como ustedes saben, la NIF 9 trae una nueva forma de calcular la pérdida. El modelo NIF 39 era un modelo de pérdida incurrida, ¿no? Que se basaba básicamente cuando había evidencia de interior, ¿no? Se acumulaba morosidad, algún tema que hacía evidente. Un modelo que iba a los efectos. Mientras que NIF 9 va a la raíz y plantea este modelo de pérdida esperada. Entonces, aquí tenemos que distinguir dos temas importantes, porque también se está conversando mucho en lo que son los contratos, que se van a renegociar contratos, en algunos casos. Hay un riesgo de día cero y hay un riesgo de, a partir, con posterioridad. El riesgo de día cero es el que se evalúa en el marco de NIF 15. De acuerdo con NIF 15, si existen dudas respecto a que se pueda percibir la contraprestación por parte del cliente, total o parcial, pues por la porción que se tiene duda, no existe un contrato y no existe un ingreso. No se va a hacer la medición de un ingreso. No es como en el anterior modelo NIF 39, en el cual yo reconocía, primero, el derecho de cobro sumado que se genera y después lo deterioraba. No, eso ya cambia bajo el modelo de NIF 15 y NIF 9. Entonces, a partir del día uno, ya entro al modelo de pérdida esperada. ¿Qué quiere decir? Los contratos que no se renegocen, que no se celebren, por posterioridad a este tema del COVID, están siguiendo las reglas normales de pérdida esperada. Pero, ¿cuáles son los temas? El modelo más utilizado, y ojo, pérdida esperada, no nos referimos solamente a cuentas por cobrar con clientes. También, cuentas por cobrar, podrían ser por préstamos a terceros, correlacionadas, que a veces no se hace este tipo de evaluación. Entonces, es importante tener en cuenta que el modelo de medición que se utiliza, el más común que tiene que ver con escaleras, este modelo de escaleras, trabaja con información de dos o tres años en el pasado. Y el 2020 es un año atípico, además. Es un año totalmente atípico, que incluso en mediciones posteriores también se va a tener que ver cómo se va a normalizar esa información. Y muchas compañías peruanas, por nuestra experiencia, tienen bastantes dificultades para poder recopilar esta estadística. Tienen bastante desorden, también, en lo que es la presentación de la información. No saben los cobros a cuáles están relacionados, anticipos que no se identifican. Hay varios problemas. Problemas que son bastante más serios en este momento. Entonces, NIF 9 ha servido para muchas empresas, porque te obliga a segmentar la cartera y calcular la morosidad y la historial. Muchas veces, en una metodología que se usa, muchas empresas se han dado cuenta de dificultades de cobranza. Pero ahora estamos hablando de un ajuste que puede ser sustancialmente importante. Entonces, si no tienen la data preparada, pues van a tener problemas. Y, obviamente, el nivel de riesgo que tienen los auditores al evaluar, al revisar estas estimaciones de las compañías, pues hacen que tengan mucha mayor meticulosidad, ¿no?, de acuerdo a los principios y normas que los rigen, para revisar. Y ahí hay un tema importante también a considerar. Téngase en cuenta también que hay un asunto en lo que tiene que ver con lo que se llama el ajuste de la estimación, lo que se llama el forward looping, ¿no? Porque yo no solamente voy al historial de mis segmentos que he identificado de carteras, sino que también voy a mi previsión del qué momento de la curva del ciclo económico estaba. Bueno, en algunos casos, si la curva es una, estoy en un tema de crecimiento genial, pero ahora nos estamos montando en una caída, tipo montaña rusa. En la cual esta evaluación de forward looping también va a ser sumamente relevante, ¿no? Entonces, esto es importante porque hasta las metodologías que están esperando las empresas se tienen que revisar sustancialmente, en lo que es la pérdida esperada. En reestructuración de deuda financiera, ¿no? Ya se han hablado para las personas naturales de facilidades en los pagos, también para las empresas hay todo un esquema de tratar de no deteriorar la cadena de pagos. Pero, ¿cómo se deben de tratar estas reestructuraciones? Eso es lo que se tiene que ver.